Mi perro casuna mosca, nuestra habitual sección dedicada a las mascotas. Y aquí tenemos una indagación que ha hecho nuestro equipo de producción acerca de un... Eso es una cosa, discúlpeme, yo ese papel no lo voy a tocar. No lo va a tocar, no lo va a tocar. Porque las condiciones de salubridad no están garantizadas. Sí, lo ha traído el Schultz en el bolsillo de atrás. No sé en dónde lo trajo. Sí, esperemos que sea en el bolsillo de atrás. Y es todo un shopping para mascotas. Un gran edificio de unos 20 pisos. ¿20 pisos para eso? Y se venden locales. Sí. Por empezar, alimentos para mascotas sueltos y por bolsa. Ah, está bien eso, buenas tardes. ¿Qué significa sueltos y por bolsa? Significa que vienen algunos sueltos y otros por bolsa. No, mejor, ¿qué significa alimentos para mascotas? Bueno, hay alimento para perro. Lo suelto, que a uno lo vende, señor. No, señor, se lo pongo con la pala. ¿Cómo con la pala? ¿Pero qué es? ¿Un hueso? No, no es un hueso, es como un granulado. ¿Qué le va a dar de comer a un perro? ¿Un granulado? Un granulado es alimento balanceado. Usted tiene... No, señor. ¿De cuánto se... Yo no le voy a dar cualquier cosa a mi perro. No. ¿Cuánto pesa el suyo? ¿Qué cosa? El perro. ¿De qué estamos hablando? El perro es muy pequeño, pesa medio kilo. ¿Pero medio kilo? Justamente, sí, ese es el nombre. Le llamamos el medio kilo. Pero usted tiene un pollito. No, señor. No, señor. Es un rope. El pollito de medio kilo es muy difícil, ¿eh? Bueno, mire... Aquí lo tengo, mire, lo tenía en el bocillo y no me había dado cuenta. Zúmbale, medio kilo. Bueno, usted a este perrito le tiene que dar un alimento liviano. Liviano tiene que ser porque come poco, ¿vio? Sí, además... Come como un pollito. Yogur. Magro pero fortificado con vitaminas y calcio. Yogur. Muy distinto. No, señor. Es... Viene en bolsa para perro. No viene suelto, me dijiste. En cambio, usted, el de la señora... Tratado bien. Primero partamos de esa base. ¿La señora viene con usted? Sí, soy la mujer de él. Qué problema. Bueno. Nos casamos ayer. Señora, no, creí que usted tenía otro perro. No, soy yo el único. No, el medio kilo. Ah, bueno, el medio kilo. Mire, llévele con esta bolsa, va a andar bien. Esto le tiene un mes. Le va a rendir seguramente. Pero no, no, no. El perro de buen comer, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí. De buen comer. Aunque sea de buen comer. Anda con parásitos. ¿Tuvo parásitos, su padre? Yo sí, sí tuve. En principio, el hermano de ella, mi cuñado, es un parásito. No, no, no. No, no, no. Disculpame que te lo diga acá delante del señor. No, eh, Rubén. No, no me hables así. Morfando de ojo un año en casa, señor. Bueno, pero... Estaba sin trabajo, vos sabés. Sí, estaba sin trabajo, pero ni se comedía a sacar la basura. El muy es que no. No, no le va, vos sabés cómo es. ¿Qué culpa tiene? No me refiero al parásito de su cuñado, digo, al parásito del perrito. También es un parásito, pero ¿qué quiere? No, si el perrito tuvo parásitos. Tiene que sacar a bajar. No, si tuvo parásitos el perrito. Ah, ¿intestinales? Claro, señor. Ah, bueno. Sí, no sé, no sé porque no me lo dijo. ¿Cómo me voy a enterar? Sí. Si ella tiene parásitos, Dios no lo permitas. Sí. Yo lo tengo. Yo me entero enseguida porque a la noche conversamos todos. Ella me dice, che, Julián, porque yo me llamo Julián. Ah, sí. Dice, tengo unos parásitos que... Pero no hablen de otra cosa, discúlpeme. Sí, sí. Cuando tengo parásitos, no, no hablen de otra cosa. Bueno, pero qué sé yo de la vida. Ella me diría, no tiene parásitos, pero si tuviera, yo creo que vos me lo decís. Pero, joven, tú lo pones. En cambio, el perro, ¿qué me va a decir? No, pero usted se da cuenta... Patrón, ando con parásitos. Usted se da cuenta cuando el perro... ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Usted se da cuenta cuando yo tengo parásitos? No, cuando usted tiene parásitos... Si no se lo digo, no. Y bueno, no, no. Es que voy al médico y le digo, a ver, adivinen qué tengo. No, no, pero... ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, señor? Lo que le quiero decir... ¿Cómo quiere que yo adivine que el perro tiene parásitos? No tiene que adivinar. Usted lo va a notar, seguramente. Al perro lo nota en la cara. ¿La cara? ¿Cómo es la cara de tener parásitos así? Haciendo que sí, ¿no? Como diciendo... Lo que sí tiene medio kilo tuvo lombriz solitaria. Ah, sí. Una. Bueno, sí. Que ahí comía. Ah, sí, sí. Pues no paraba. ¿Y la lanzó? Se la sacamos. Se la sacamos con un huevo duro, un glissín y un martín. Pero... Ahora, eso, si ya... Si tuvo la teña saginata... Sí, sí. Es muy probable que también se haya agarrado algo de usted, yo no sé, en su hogar. ¿Usted la tuvo, la teña? Eh, lombriz solitaria yo tuve con ver a joven. Antes... Fue antes de conocerte a vos. Sí, porque a mí no me contaste. Sí, no, no. Eh, porque ya veo que me estás mirando. Y por la cámara... Antes de conocerla a ella, yo viajé mucho. Yo viajé mucho. Ah, pero ¿qué tiene que ver los viajes con la teña saginata? Sí, sí. Se la puede agarrar acá en la esquina, la... Bueno, pero yo no me la agarré en la esquina. Bueno, ¿qué tiene que ver igual que viaje? ¿Cómo se la puede agarrar acá en la esquina? ¿Qué me estás diciendo? Sí. ¿Me estás cargando con el apellido? No, señor. Escúcheme, Julián. Lo que le quiero decir es que la... Iba a decir la gata solitaria. La lombriz solitaria. La lombriz, sí. La lombriz solitaria. ¿Se la puede... ¿O no se la puede agarrar? Yo viajé mucho y me la agarré en... ¿En dónde? Y no puedo saber, porque yo andaba mucho. Estaba vendiendo un toca-toca, que es un tocadisco. Ah, sí. Y andaba... Hoy andaba en Marruecos, mañana en Bélgica. Ah, internacional. Pasado... ¿Dónde? Pasado no le podría decir, pero... No, le estoy diciendo en forma figurada. Sí, sí, sí. En distintos lugares. Entonces, yo no sé cuándo me la agarré la lombriz solitaria. Porque la lombriz solitaria no es una cosa que llega y que dice llegué. No, no se anuncia. A partir de este momento tenés lombriz solitaria. No. Un día, ¿te das cuenta que la tenés? Y bueno, sí, sí. Fui al médico, yo fui al médico. Sí. En Bélgica. Ah, en Bélgica. ¿Se dio cuenta en Bélgica usted? No. Fui al médico en Bélgica. Bueno, pero... ¿No se va a ir hasta Bélgica para ir al médico? No, no. Yo ya le dije, fui para vender unos tocadiscos que iba de puerta en puerta. Sí, está bien, pero entonces... Y por ahí justo toqué para vender tocadiscos a un tipo que era médico. Me di cuenta que me abrió la puerta en guardapolvo y con un estetoscopio. ¿Y usted le hablaba en Bélgica? ¿Y qué tiene que ver eso? Le hablaba en flamenco, sí. ¿Y qué tiene que ver el estetoscopio? Estaba atendiendo a tipo... Y me di cuenta que era médico y le digo, dos cosas, doctor. Primero, tengo acá para ofrecerle este tocadisco que hará las delicias de su vida. Y segundo, tengo... me duele la panza. Bueno, sí. Le dice, segundo, usted tiene una lombriz solitaria. Y primero, no quiero comprarle ningún tocadiscos. ¿Y lo diagnosticó así, a ojo? Y así, sí. Sí, en Bélgica es. En Bélgica, este, mira, es como yo con el medio... Usted pretendía de mí eso. ¿Qué? Un comportamiento de médico belga con el medio kilo. No, no. Me diera cuenta que tenía parásitos. Pero no importa. No, señor. Usted siempre hace lo mismo. Cada vez que yo vengo a comprar algo aquí... Pero usted me empezó a hablar de Bélgica, de Marruecos. Yo, cualquiera de los hombres que he sido, siempre tengo que soportar que usted se meta en mi vida privada. Escúcheme, su vida privada no me interesa en lo más mínimo. No parece que no. Primero me preguntó si ella era mi mujer. Le preguntó si ella tenía parásitos. Y la veo a la señora aposada. ¿De qué hablábamos en la cama? Nos preguntó de qué hablábamos. No, no le pregunté. ¿A dónde te quiere llegar vos? No le pregunté. ¿A dónde te quiere llegar? ¡Ey, tranquila! ¿Qué le pasa a la señora? Bueno, a ver si como tengo que ponerme también. Se pone toda roja. ¿Qué vendés alimento para perro y quién te cree que sos, Rolón? Pero si no le dije nada. Rolón es cliente de esta casa. Me imagino, sí, sí. Ah, sí, con los perros. Yo me atendí mucho con Rolón. Ah, bueno. ¿No ves que usted me empieza a contar de sus intimidades? Lo que le quiero decir con el parásito es que si usted interrumpe la ingesta del perro de un mismo alimento balanceado y lo reemplaza por carne cruda, pongamos por caso, le vienen los parásitos al perro. ¿Pero qué le va a dar al perro? ¿Carne cruda? ¿Qué se le va a consignar? No, señor, alimento balanceado. No le cocina a mí, mi señora esposa. No, pero al perro le damos alguna comidita porque con ese granito que le damos no se muere de hambre. No, no se muere de hambre. El perro me mira bien y le pide. Claro, viene y le pide. Te pide. Levanta y mira con los ojitos así, como diciendo patrón. Y nosotros le tiramos un chorizo. Mal. Un error porque ahí es donde... ¿Adentro del chorizo sabe que hay? Sí, carne. No, está... El parásito es como un caballo de troya, el chorizo. Ah, ¿sí? Sí. Una vez que el perrito en medio kilo lo ingiere, ¿cuánto pesa el chorizo? Y el chorizo pesa 300 gramos. Sí, más o menos. Bueno, una vez que el chorizo ocupa... No le damos igual el chorizo entero. El 60% del cuerpo de medio kilo le estalla adentro todo, como una bomba de parásitos. Ah, qué horror. ¿Usted dice que puede explotar medio kilo? Yo le digo que puede... puede morir. A nosotros ya no se explotó un perro. Sí. ¿Cómo le explotó? Se lo metió en el microondas. Era más grande, sí. ¿Y qué le hizo al... No, era fin de año y le gustaban los cuetes. Pero raro es que a un perro le gusten los cuetes. Le gustaba el olor a pólvora, ¿víos? Sí. Que a gente le gusta. Y se comió, comió un montón de cuetes, unas baterías, unas cañitas voladoras. Nosotros lo dejamos solo encerrado y nos fuimos a pasar unos días a Mar del Plata. Ah, se fueron de... Y se le acabó la comida y el perro desesperado... No se ponga así, señora. No, no se... Desesperado el perro, no había más nada que comer, empezó a comerse los cuetes. Y no nos dimos cuenta. Llegamos justo el 31, nosotros. Nos hacía una fiesta, el perro. Y bueno, llega a las 12 de la noche y empieza, me va a tirar cuetes, qué sé yo. Y por ahí una chispa de una cañita voladora... Le fue a parar... Le fue a parar al aliento que justo dijo... ¡Guau, guau! Bien, pues yo... ¡Bum, bum, bum, bum! Salió como un bucapié el perro. Qué triste. Y qué, nosotros le saltábamos encima para apagarlo, ¿vió? Pero ya es tarde, señor. ¿Cómo le va a saltar encima a un perro? Bueno, al final... Al final lo revoleamos... Sí. Y lo tiramos a la casa de al lado. Pero... Justo eran las 12. Y bueno, digo, feliz año. ¿Cómo? Ahí lo traemos a medio. Ahí trajimos a medio. Para Reyes, él me lo regala, me lo dejó en los zapatitos. Sí. Ah, míre usted. En un zapato, a veces un zapato. Él no se dio cuenta, casi lo masa. Sí, avísele. Se metió a los zapatos que tiene y empezó a chancletear así por el patio. Y por ahí, mire, me dice, che, me ladran los pies. Qué hermosa que es. Y le digo, es un regalo que te hice, no man ya. Y ahí se sacó... Sí. Aparte de todo el medio kilo, medio muerto. Era chiquito, cacharrito. Claro, sí, no creció. Sí, creció 20 centímetros. Ahora, también le damos servicio de peluquería. Si quiere, se lo pelamos. Ah. Porque... ¿Qué cosa? Al perro, a medio kilo. Ah. Porque estos perritos, cada tanto se le hacen... En los pelos se le hacen nudos, se le puede hacer un quiste. ¿Cómo se le va a hacer un nudo en el pelo? Sí, ¿no ves que es puro pelo? Está loco usted. A usted le saca el pelo a este perro, no pesa ni 100 gramos. Eh... Es todo pelo. Entonces le pasamos la maquinita. No, pero se te va la mano con este perro y... Lo va a asesinar. No, lo va a asesinar. ¿Venden también acá juguetes para perros? Sí, señor. ¿Qué juguetes? ¿El mecano? No. El mecano no es amigo del perro, señor. No, ¿qué juguetes más o menos? Sí, claro. Un palero. No, huesitos de... ¿Con qué puede jugar un perro? Huesos de hule. ¿Una Playstation? No, señor. Señora, perdón. ¿Huesos de hule? Un palo. Pero para eso le di huesos, ¿verdad? Porque el hueso duble, pobre perro, se ilusiona con una fantasía. No, porque esto tiene como un... Es como una muñeca inflable, señora. ¿A usted le gustaría? ¿Perras inflables? Y bueno... ¿Eh? ¿Perras inflables? No, ¿cómo va a estar el perro inflable? Perra inflable al perro. Eso está bien, ¿eh? ¿Qué es? El perro no sabe dominar la perra inflable. Si le puede pinchar, es complicado. Bueno. Lo que sí tenemos son estos que le digo, los huesitos, hay pequeñas pelotas con cascabeles adentro. Entonces el perro se desespera, no sabe de dónde viene el sonido. No, de adentro la pelota. ¿De dónde va? Bueno, pero el perro no tiene esa capacidad. ¿Cómo que no tiene esa capacidad? ¿Capacidad que tengo yo? Bueno, muchas gracias. No, no digo la suya. Necesita mucha capacidad para darse cuenta. Si usted mismo me lo dijo. Sí, pero... Pelotas con cascabeles. El perro no ve eso y escucha un sonido. No digo que usted y yo juntos. No, señor. El perro, ¿usted sabe? ¿Suena una sirena? Sí. Diez minutos antes de que pase una ambulancia, el perro ya sabe. Bueno, porque el perro escucha el ultrasonido. Ahí se le... Y no ha escuchado un cascabeles. Es otra cosa, señora. Es otra frecuencia. El perro escucha en otros... Yo creo que los perros se ponen a veces nerviosos con el ultrasonido. Es porque escuchan cosas que nosotros no escuchamos. ¿Y sí? Y ven espectros. No, no ven espectros. Sí, adivinan. Cuando va a venir un perro, un perro no, un terremoto, un perro se da cuenta mucho antes que el Instituto de Meteorología. Pero primero que el Instituto de Meteorología no predice terremotos. Ajá, vamos a lo que yo digo. No, 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 vamos a lo que yo digo. Lo que le estoy diciendo. Es que el perro... A ver, ¿cómo le dice usted a un perro que viene un terremoto? ¿En base a qué indicios? ¿Qué hace el perro? ¿Qué hace? El perro a nosotros. Y empieza, por ejemplo, a tratar de morderse la cola. Y se pone nervioso y ladra. Como he visto. Sin motivo aparente. Vos no te das cuenta por qué ladra. Hasta que viene el terremoto. Y entonces el terremoto resignifica la actitud anterior del perro. Bueno, pero... Lo que te parecía un capricho inexplicable se convierte en un vaticinio. No. Como sucede con todas las predicciones. Usted lo significa de esa manera, señor. No, no, no. El perro... He visto miles de perros ladrar y no sobrevino a ningún terremoto. Ah, pues ladrarían por otra cosa. Y bueno... Ladran por otra cosa también. El perro se expresa ladrando en general. Marca territorio, tiene hambre, está enojado. Sí, ¿cómo marca territorio? Por ejemplo, explíquemelo. Por ejemplo, cuando hay una cuestión de límites. No, no, el perro dice... De dos naciones. No, señor. Van a los perros a marcar territorio. No, señor. Marca el territorio de su casa, por ejemplo. ¿Pero qué me lo va a marcar? Por eso dice, es guardián. Entonces ya sabe dónde vive el perro. ¿Eh? Ya sabe dónde vive, más o menos nos ve a nosotros. No, señor, pero es todo con el olfato. El perro pone el olor. Por ejemplo, su olor. ¿Usted me deja una prenda suya? ¿Cómo se atreve a pedirle a mi señora? No, yo le digo, es un ejemplo. Por lo menos, por lo menos disimular. Es una prenda íntima, señor. Es un ejemplo. Usted es degenerado. Usted tiene esta tapadera, este negocio. Sí, fetichista. Sí. No, yo le digo como ejemplo. Si yo tuviera una prenda de la señora, Dios no lo permita. Sí. Y usted se va. ¿A qué te parezco? No. ¿Te parezco sucia? ¿Qué? No. Mostrale, mostrale. Una prenda íntima. No, no. Mirá. No, no, ahorrársela. ¿Dónde ven? Se puede comer arriba de esta prenda íntima. Señor, hay gente comiendo en la casa. ¿En la casa de quién? Bueno, no importa. Bueno, el tema está aquí. Yo me llevo la prenda de la señora. Sí. A la cima del cerro Otto. Sí. Hay que tener ganas. Bueno. Ahí va, el perro va directo allí porque reconoce la prenda de la señora. Sí, no va directo. A vos te va directo a las prendas íntimas, el perro. No, no, pero tiene registrado ese olor. Usted le sacó la codificación del olor. Cada uno tenemos un olor. Usted sabe. Ah, sí, sí, sí. Particular. Sí, sí. Entonces, bueno, el de la señora... Cada uno tiene un olor particular y no tiene por qué andar revelándolo. No, bueno, no es estar revelándolo. No, 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 oye una persona que recién la conozco, mira, dice, la verdad que el olor mío... No. No, no, señor. Pero eso está el perfume, para preservar la intimidad. No, no es para preservar la intimidad. No, el olor mío no se lo dejo oler a cualquiera. Está bien, yo no le... A mí para olerme tenés primero que intimar bastante. Eh, mire que... De acuerdo, ella la primera vez que me olió, ya llevábamos tres meses de casada. No me dejaba olerlo. No. Y sin embargo, se presiente eso. No, 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 yo no la dejaba oler. Hasta que un día le digo, bueno, mirá. Está bien. ¿Está bien qué? Sí, le digo, vení, oléme. Y ahí... Porque, digo, tenemos que... Y... Seguir adelante con nuestra relación, vamos a estar juntos toda la vida, vení, oléme. Y... Y ella me olió, ¿te acordás? Y me enamoré. Sí. Ella estaba enamorada, pero... Claro. Me olió. Y usted le olió a ella. Sí, claro. Le digo, bueno, claro. ¿Ya la había olido antes o...? Ahora le dije yo sonriendo. Te golo yo. Y nos olimos el uno al otro, ¿no? Claro. Qué inolvidable esa hora. Eh, ¿qué? ¿Te acordás? De la verano. Sí, sí. Pero bueno... Gracias. Después se repite el olor. Y ya uno no lo huele. Porque cuando... No, no, yo sí. Usted porque no conoce el olor de mi señor. No, por más que se repita, es como el primer día. Ah. A ver si le digo... Señor, por favor. Estamos hablando de canes. Entonces, sí. Y de juguetes para perros. Y acá dice también golosinas y accesorios. ¿Cómo es? Un perro tiene accesorios que vienen con cola. Con un gato viene para que lo revienten. Con una cola desmontable. ¿Qué accesorios puede tener un perro? No, eh... El perro siempre me lo entregaron completo a mí. No, pero... Vienen con accesorios. Le viene correa, el collar, el bozal... Para no, bozal no le ponemos nosotros. Nos parece una cruella. No, bueno. El bozal lo usa para todo. Lo usa de armadura, en el caso de medio kilo. Somos de Grimpy, nosotros también. En secreto, eh. Pero, ¿por qué en secreto? Y para que el barrio... Yo como sé el barrio. Bueno, no importa. Pero, no, bozal no. Jamás. Pero, eh... Usted, por ejemplo, para sacar... A veces cuando, eh... Yo con una cinta scotch, con la scotch type... Sí. Le pongo alrededor de la trompa... Pero no, pobrecito. ...cuando yo está moviendo la televisión. Porque ladra, lo ve a Tinelli y ladra. Seguir bien, tranquilamente. A veces cinta aisladora, lo que tenemos. Le ponemos eso y... No molesta más. Un bozal es muy cruel. Pero eso es mucho más cruel, eh... La cinta aisladora o eso, señor. Se lo tiene que cortar cuando se lo saca. Sí. ¿Qué quiere? Que vea a Tinelli y el tipo... ¡Ah! ¡Ah! No, no. No me voy a meter con lo que usted ve o deja de mirar. ¿Lo que digo? Lo único que falta hasta ahora. No, no, no es lo único que falta. Entonces nosotros le ponemos un poco de scotch. ¿Cómo se lo saca luego eso? A ver, al vapor. Tiramos. Pero ¿cómo tira? Toma el vapor que quiere que ponga... Lo va a morir al perro. Claro, lo va a morir y a salir un pancho. No, le decimos, vos aguantá. Claro. Le decimos, es la primera impresión, nada más. Pero ¿qué es la primera impresión? Si se lo hace cada vez que está en el programa este de televisión. Cada vez que está Tinelli. Y bueno, no. Bueno, nosotros no nos perdemos un capítulo. Bueno, pero por ahí el perro pesaba tres kilos, le va quedando medio kilo de los pelos que le sacó. No, ya no se haga el vivo. Pesaba medio kilo siempre. Si le pusimos medio kilo es de que lo tenemos. Acá dice... ¿Qué dice? Limpieza de orejas. Sí. ¿En qué sentido? En lo único posible. Le limpiamos las orejas. ¿Pero cómo le limpian las orejas a un perro? Se acumula cerumen. ¿Quién? Un candidato a diputado. El doctor cerumen. Ajá. En las orejas. Como a un cristiano, digamos. Como a un cristiano, exactamente. Se le acumula el cerumen ahí. Entonces nosotros se lo removemos porque al perro le incomoda. Pero el perro, escúcheme. El perro o cualquier animal, ¿cómo hacen con la cera de las orejas? Ponele un chancho. Sí. Al chancho... Cuando te digo un chancho, te digo un animal, una fiera del África. Ahí está. Un león, ponele. Un león. Ahí está. ¿Qué hace? Va usted y lo remueve. No. No, no creo. No. No, bueno... Usted se hace el vivo removiéndolo al medio kilo. Pero viene un león, el rey de la selva, y le dice, vení que te voy a remover la oreja. No, señor, es que el león... Porfa, con cerumen y todo. Sí, el león no es un animal... Pero cómo hace el... Esa es una pregunta científica casi. ¿Cómo hace el animal en estado salvaje con la cera de los oídos? Se la aguanta. Bueno, entonces, la naturaleza por algo... Le pone cera. Le pone cera. No, bueno, sí, lubrica, la cera lubrica. Ah, ¿lubrica? ¿Para qué quiere lubricar el oído? Sí, sí. ¿Qué va a hacer con la oreja? Sí, tiene que mantener lubricado a la zona. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué se aceita la oreja? Yo no, señores. Estamos diseñados así, los seres humanos. Ah, sí, sí, ya veo. Para que el sonido circule, la onda le circula. Ah, se aceita la oreja para que le entre mejor el sonido. No, no, no. Tampoco tanto, porque a veces uno segrega mucho cerumen. Sí, sí. Con la cera que segrega una persona durante toda su vida, se podría encerar todas las oficinas del edificio de obra sanitaria. Bueno. No sé, señores, esos detalles, pero en algunos casos hay que sacar los tapones de cera que se forman. Sí. Y puede ser por eso que a veces el perro no viene. Ah, porque no lo escucha. Y lo llama y no viene, ¿no? Sí, tiene la audición reducida. O es por mala voluntad. Bueno, no sé en el caso de medio kilo. Eh, bueno, pero cómo usted no sabe nada, entonces. No, pero usted lo adiestró para que venga. ¿Cómo lo adiestró? Un perro es un perro. Cuando lo llamas, tienen que venir, que no tengo que entrenar. No, pero usted le tiró el palo. ¿Le tiró un palo? Sí, no tiene. Una cosa es que yo le tire un palo y otra cosa es que lo llame. Bueno, sí. Imagínense, por ahí le tiro un palo y el tipo viene. Sí. O le digo medio kilo y el tipo sale a buscar un palo. O sea, son cosas distintas. ¿Usted cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? Y bueno, no, eso es totalmente impersonal. Yo tenía un perro que no sabía cómo se llamaba. Y entonces venía siempre. Cada cosa que uno decía en un tono más o menos convocatorio. Aparecía. El tipo venía. Pero por ahí usted estaba llamando. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, era una buena ocasión. Una buena ocasión para enseñarle un nombre. Usted se lo tiene que repetir. No, no, pero todos los nombres venían. Él, a cualquiera le llamaba. Che. Le llamaba a ella, ¿no? Y aparecía. Bueno, hay perros que son un poco... Lechero. Era educado por demás. No, no es educado por demás. Sí, sí. Es un poco cargoso. Pero este era un perro muy educado. Abría la puerta a la visita. Era realmente hermoso. Ah, de esos perros que le traen el diario y las pantuflas. ¿Usted tuvo de eso? No. ¿No diario? No, primero yo no recibo el diario ni tengo pantuflas. Bueno. Pero ¿qué le trae? Le abría la visita, le dije. Le abría la visita. ¿Cómo va a abrir el picaporte? No le dijo ninguna otra cosa. ¿El picaporte? No, señor. Y bueno, entonces, ¿qué es? Nada, estaba ahí en la puerta cuando abría la llave. ¿Con todo? Abría la llave, señor. ¿Qué cosa? Con la boca. Con la boca. Saltaba, saltaba, saltaba. Por ahí estaba como dos horas, ¿no? Bueno, pero entonces... La visita, gritaban de los dos. Che, ¿por qué no abren ustedes? Qué sé yo, ¿no? Y dejálo, dejálo, que está haciendo una gracia. Pero qué gracia, señor. Eso no es una gracia. Además le quedan todas las llaves sucias. Sí, las llaves todas llenas de saliva de perro. Bueno, igual dicen que la lengua de perro sana las heridas, ¿no? A mí me lo va a decir. ¿Por qué? Acordate lo que pasó aquella vez. Él, resulta que se corta haciendo un matambre. Ajá. Entonces estaba cortando, estaba cortando la feta, se corta la mano. Acá, todo. Un tajo, pero... No, yo pensé que era perdida. Sí. Ah. Y viene... Era medio kilo ya. O era el anterior. No me acuerdo. Me desmayé, acordate. Claro. Era medio kilo. Era medio kilo que inmediatamente ve la sangre y se abalanzó. Empezó a lamer la mano. Empezó a lamer. ¿Y eso lo desarrolló la herida? A los cinco minutos. Mire. Me miré, no tenía más nada. Pero no puede ser, discúlpeme, una marca le tiene... Porque regenera la célula la saliva de perro. ¿Pero cómo? Hay farmacias, farmacias naturistas, que venden saliva de perro de una marca Pavlov, creo que es. ¿Pero? En frasquito. Entonces vos te cortás, te das con un poco de saliva de perro y reí te deja negro. ¿Y esto, sabe qué? Esto lo demostraron muchos científicos. Pero ¿qué pasa? Los laboratorios. Claro. No quieren que se sepa. No, discúlpeme. Esa farmacia vinieron de un laboratorio, que no quiero nombrar, y lo fajaron al farmacéutico. Y si así que sospiola. Y le pegaron una trompada. Pero señor, me parece raro que... ¿Por qué? Por vender eso que es como una panacea. ¿Una panacea? Sí. Y además, y cicatriza y limpia todo, pero eso no es un... Todo, todo. La saliva de perro de curadora. Cualquier cosa. ¿Usted qué tiene? ¿Qué tengo de qué, señor? ¿Qué enfermedad tiene? La enfermedad, cualquiera que tenga, dígamela. No, ando con un poco de artrosis ahora. No, eso no le cura. Y bueno... Justo eso no le cura. No, de adentro no. De adentro no. ¿Cómo va a ser el tipo para lamberle las... Bueno, usted me preguntó. Ya, pregúnteme. Pregúnteme, mejor dicho. Sí. ¿Cómo quiere que un perro le lama? Yo no quiero que ningún perro me lame. Me lama. ¿Me lambe? Me lama. Me da la lama. Dijo el de la lama. Sí. Porque si te cortabas a ver cómo necesitabas. Claro. Pero no voy a tener que tener un tajo. No me voy a hacer un tajo para comprobar si la saliva... No, pero el día de mañana podés tener un tajo como cualquier. El acné, el acné, por ejemplo. El acné. Sí. ¿Qué? Míreme. ¿Ve qué cuti que tengo? ¿Cuti es lo sano? Sí. Así me llamo. Yo me voy a ver por el perro todas las noches antes de ir a acostarme. Y mi señora también. Perfecto. ¿Qué mirá? Pero qué maravilla. ¿Qué le bebé? Lo que es su vida, oliéndola a ella y haciéndose lamer por medio kilo, es envidiable. Hay muchas amigas de ella que cuando ven el cutis de ella, dice, ay, ¿qué haces con el cutis? Sí. Y dice, me lo hago lamber por el perro. Y no nos cree. Y no nos cree. Después vienen a la noche a hacerse lamber. Y bueno, la verdad que... Sí, el perro está que ya... Está en seco. Y a nosotros le chupamos limón para que le salga más saliva. Se le hago agua a la boca. Porque ya no le alcanza a palamber a tantas amigas que viven. No, me imagino. No, realmente... El día que se sepa esto, cambia la humanidad. Ahora, dígame, bueno... La verdad es que... ¿Yo puedo probar? Sí. A ver, ¿dónde quiere que...? Es por acá. Ay, no sé si va a querer. Sí. Pero usted es el dueño, dígale. Eso es una lastimadura. Cosas mías, señora. Bueno, bueno. Medio kilo, medio kilo. Lámbale, lámbale. Sí. Lámbale, lámbale. Pero sin diente. Lámbale el corriente. Ah, ahí está. ¿Y? ¿Se siente mejor? No pongas esa cara de degenerado. Pausa, pausa, pausa.